Esperar por un trasplante de órgano como el corazón puede ser muy estresante por eso es importante contar con un equipo que cuide no sólo el cuerpo sino también las emociones del paciente. Loyola es el centro más antiguo en el área de Chicago. Nosotros somos los que más trasplantes hemos hecho desde que se creó el programa en 1984. Tenemos una larga historia con muy buenos resultados con nuestros pacientes a quienes seguimos a través de las diferentes facetas de su trasplante. Amalia supo que tenía problemas con su corazón a los 36 años cuando la preparaban para otra cirugía. Ya estaba en la sala de operaciones pero se dieron cuenta de que hubo una normalidad en mi electrocardiograma. Entonces tuvieron que parar la operación de la vesícula y me dijeron que corría riesgo entonces la suspendieron. Cuando una persona tiene problemas cardíacos el tratamiento pasa por múltiples etapas. Se intentan muchas alternativas antes de sugerir un trasplante. Usualmente la persona tiene muchos años con problemas en su corazón antes de tener un trasplante y cuando lo necesitan lo acompañamos en todo el proceso. Tenemos un equipo que trabaja con el paciente, trabajadora social, cirujanos, psicólogos, nutricionistas. Ellos nunca están solos. Tenía yo como unos 48 años cuando pusieron el marcapaso. Estuvo bien con el marcapaso, estaba meses bien hasta que no otra vez tenía yo que venir a Loyola a que lo reacondicionaran, lo pusieran otra vez bien. Hubo veces que tuvieron que hacer parada completamente del corazón para poder activar otra vez el marcapaso. El corazón de Amalia se debilitaba y ya no parecían haber muchas alternativas y la única salida era un trasplante. ¿Cómo es posible que ya nada más el trasplante me puede salvar? Bueno, pues sí, ya me pusieron en lista de espera. El trasplante es considerado el último recurso, pero antes de ofrecerlo el equipo médico analiza si están dadas las condiciones para realizarlo. Vemos todo su cuerpo para ver si está listo. Tenemos que estar seguros que todo funciona, su riñón, el hígado, que todo está estable. Hacemos muchos exámenes para ver si el cuerpo va a responder a ese trasplante. Se le informa al paciente acerca de todo lo que implica el trasplante, el cambio de vida y qué significa, el apoyo que necesitará de su familia y el tiempo de espera, que puede ser de unos meses hasta algunos años. Los corazones van a las personas que están más enfermas, que llevan más tiempo esperando, y también depende del tipo de sangre que sea compatible con el donante. Antes del trasplante nos dan unas pláticas en las cuales, si necesitamos, nos mandan con el psicólogo. Tenemos que llevar una dieta muy rigurosa antes y después del trasplante, lo cual yo desde antes ya la llevaba y mentalmente no necesité ninguna ayuda. Era diciembre y Amalia pensaba que en cualquier momento se produciría la llamada. Durante la espera sufrió un derrame. Fue el 25 que me dio el stroke. Salí a la casa, pasé mi cumpleaños enero 6, y para enero 10 me llamaron en la madrugada y me dijeron, vente al hospital, Amalia, que ya está aquí tu corazón. No es tan fácil, pero quien quiere vivir, lo logra. Yo nunca puse en mi mente el no, no va a llegar. Algún día va a llegar. Dios sabe qué día, pero va a llegar. Mis hijos decían, mam, se oyen muchas ambulancias aquí por el centro, quizás ahí vaya tu corazón. Yo decía, no, por lo que más quieran, no pidan así, pidan por los demás. Y si hay el de tu madre, ya vendrá, pero no pidas para tu mamá, pide por los demás. Y así fue que llegó, llegó y llegó el enero 10 del 2004. Pero saber que alguien tenía que morir para que Amalia pudiera recibir su trasplante, la mortificaba. No pidan así, pidan por los demás. Y si hay el de tu madre, ya vendrá, pero no pidas para tu mamá, pide por los demás. Le dicen a uno que hay una espera, que es posible que llegue, que es posible que no llegue. Está uno día por día esperando, y cuando se acerca el momento en que dicen que ya no hay remedio, que si no llega el corazón, la persona fallece, es una serie de emociones. Está uno únicamente con la oración, y como dice mi esposa, sin pedirle el mal a nadie, pero si llega, Dios lo va a mandar. Y llegó el corazón. Afortunadamente, porque Dios quiso, llegó mi corazón. Y bendito Dios que es un match perfecto. Un match perfecto significa que aquel regalo que le trajeron los reyes se acopló perfectamente en su cuerpo. Yo estaba cuando el doctor le preguntó, ya vamos para el quirófano, sabes, estás consciente de que algo puede pasar y ya no regreses. Ella dijo que sí. Estás consciente de que quieres hacerlo, y me lo estás diciendo, que quieres ir al trasplante. Ella dijo que sí, que tenía fe. Dijo, dice, te puedes morir. La frase que ya fue, la dijo, dice, pero tú no me vas a dejar morir. Dijo, seguro que no. A los tres meses de eso, tan cambió mi vida que hice una caminata para el hospital de Loyola, que se acostumbra para la asociación del corazón. Fueron cinco millas, y fue un gran éxito. Las pude caminar perfectamente. Hubo otra en el hospital donde hacía la rehabilitación. También la hice de cinco millas. O sea que, comprobando yo de que todo va para bien. El trasplante es una gran oportunidad para mucha gente. Y sin embargo, en nuestra cultura latina, es prácticamente, no nuevo, pero todavía no muy cimentado. En uno querer ser donante, porque tanto es grande el donar como el recibir. Y uno que dona, también puede recibir. En este recorrido, hemos aprendido que Loyola y otros hospitales del estado cuentan con los mejores profesionales y equipos para atender las necesidades médicas y de trasplante de todos ustedes. El problema, no hay suficientes órganos. Si no tenemos un corazón disponible, si hay escasez de corazones, no hay nada que podamos hacer por aquellos que necesitan un trasplante. Es bueno que la gente piense y considere donar. Los donantes son unos héroes que quieren dejar su querido cuerpo en buenas manos. Los que lo reciben y la gente que vive con ellos, sus familiares, hijos, nietos, esposos, esposas, todos ellos están agradecidos con la persona que tuvo ese gran detalle de antes de irse. No tengan miedo, que ayuden. Al final de cuentas, nosotros nos vamos con Dios, pero nuestros órganos los necesitamos aquí en la tierra. Esa es una frase de... Y tengo una playera con ese eslogan de... No te lleves tus órganos al cielo, déjalos que aquí en la tierra los necesitamos. Es un regalo que no cuesta nada y ayuda a muchos. Yo mandé a hacer un monumento que está enfrente de mi casa. Cuando yo me levanto, yo veo ese monumento y sé que tengo que primero agradecer a Dios y segundo a mi donador de vida que está ahí mostrándome que gracias a esa persona yo estoy aquí. La esperanza de Amalia es que algún día le respondan la carta en donde les pide a la familia de su donante que le permita conocerles y en persona darle las gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Si usted quiere compartir su historia de donación o está esperando por un trasplante, comuníquese con nosotros o escríbanos a la información que está en la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!